Hola, ¿cómo está Rodrigo? Buenas tardes. Nosotros ubicados en Viña del Mar, específicamente en el parque de la Quinta Vergara, donde es un sector bastante turístico. Y a propósito del turismo, acá en la región, la Embajada de Estados Unidos en Chile hizo una alerta de seguridad para los ciudadanos y también para los turistas de este país norteamericano, para que tengan cuidado con diferentes tipos de delitos que están ocurriendo en Viña del Mar y también en Valparaíso. ¿Qué tipos de delitos? Por ejemplo, el cuento del tío cuando las personas hacen pasar por buenos samaritanos, dice este comunicado de la Embajada, y finalmente les roban diferentes especies de los vehículos en donde se les pincha la rueda, se les atiende a estas personas y es allí donde ocurre el delito. Ha ocurrido en Viña del Mar, ha ocurrido en Valparaíso, pero no solo eso, también dice que hay que estar atentos a los delitos por sorpresa, los que nosotros acá conocemos como los lanzazos, los carterazos, y también por supuesto los delitos con más violencia que se ha dado en este último tiempo, que ya es el robo con intimidación que lamentablemente también se ha ido dando en diferentes puntos turísticos de Viña del Mar, de Valparaíso, los miradores de estos callejones que uno recorre en la ciudad puerto cuando va a ir recorriendo diferentes puntos del atractivo turístico. Conversamos con personas de Viña del Mar para saber qué es lo que tenían que decir ellos, los habitantes de la comuna, sobre esta alerta que pone Estados Unidos a sus ciudadanos y a sus turistas que vienen a nuestro país, especialmente estas dos zonas costeras. Pasemos a revisar qué es lo que dicen los habitantes de la ciudad jardín. Una pena que la Embajada de Estados Unidos haya publicado ese mitivo para los turistas, porque imagínate cómo queda Viña y Valparaíso. Lo que está pasando en las calles, muchos delincuentes, muchos carterazos, los teléfonos mismos que te roban. Yo creo que eso está dando en todos los países de Latinoamérica, está aumentando eso, así que vale que siempre precaución. Yo creo que para el delincuente la oportunidad está en los errores que uno comete como ciudadano al final del cabo. Yo creo que es una peligrosidad que aumenta en toda la región de Latinoamérica. Entonces es el autocuidado y saber que estamos en países complejos en seguridad. Es lamentable que Viña del Mar no es igual que antes. La delincuencia está siendo la fuera de control. Muy valiosos los testimonios de la gente. Yo quiero aterrizar y quiero meterme también en la mezcla de lo que nos presentaba Igor, de la comunidad y también en los números. Miren, estaba buscando cifras entregadas por el sistema táctico de operación de carabineros que se preocupa de actualizar estas cifras. Me voy a ir solo al mes de octubre. Mes de octubre finalizado. Durante el último año las denuncias por robos han aumentado en el mes de octubre en 23,7% en la prefectura de Viña del Mar. 23,7% y un 12,2% en Valparaíso. Ambas suman más de 13.500 casos de robos y más de 5.000 de ellos con violencia durante todo este año 2023 hasta el mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que hace la Embajada de Estados Unidos? Acá estaba recopilando el texto, pero para traducirle a usted las recomendaciones son estas. Tener cuidado al caminar o conducir. No resistir físicamente ningún intento de robo. No aceptar ayuda de extraños que se ofrezcan a arreglar tu auto. Mantener un perfil bajo. Ten cuidado con lo que sucede en el entorno. No dejar ningún objeto personal en el vehículo. Revisa tus planes de seguridad personal y lleva identificación adecuada. Esas son las ocho principales recomendaciones que hace la Embajada de Estados Unidos a toda la gente que quiera viajar a la quinta región. ¿Sabe qué me da cuando leo esto? Pena. Porque en vez de decirte, vayan a disfrutar de la quinta región, vayan a disfrutar de Viña del Mar, de Reñaca, de Concon, de Valparaíso, estás en recomendación y casi te están diciendo que no vaya. Porque si a mí en una ciudad me ponen todas esas recomendaciones, yo mejor digo, buf, privilegio otra. Me voy a otra. Porque acá me puede pasar con cualquier cosa de lo que están me diciendo, algo. Y con los antecedentes de los números que yo les doy, bueno, la gente dice, buf. Entonces, ¿dónde queda el turismo? ¿Cómo queda el turismo? ¿Qué dicen las autoridades respecto a esto, Igor? También porque la imagen de la quinta región también se va al piso porque lo que dice Estados Unidos se masifica muchísimo. Y hoy justo el presidente Boric, ayer se reúne con el presidente de Estados Unidos, o sea, está allá en Estados Unidos. O sea, tiene mucho más réplica esto, Igor. Sí, exactamente. Y no es solamente la imagen que tenga Valparaíso, Viña del Mar, sino que es la imagen país que tenemos frente a un posible polo turístico, como es estas dos comunas costeras. Nos aceptamos a puertas también de una temporada estival en donde, lo decía don Jaime, las temperaturas empiezan a aumentar, comienza a venir mucha más gente, no solamente extranjera, sino que también turistas nacionales. También hay que hacer un punto en torno al aumento de las denuncias a un nivel sustantivo. Tú ya mencionabas la cifra, Rodrigo. Pero también recordemos que es carabinero el que también incentiva a la gente a que cuando ocurran este tipo de hechos, que también son muy lamentables, los vayan a denunciar. ¿Y por qué se hace este llamado de denunciar? Porque es uno de los mecanismos que tiene carabineros y las policías para ir identificando puntos rojos, para ir modificando sus planes, y también para ir enfrentando la delincuencia que se va moviendo en los diferentes territorios. Las autoridades en concreto comentaron que la libertad de los países en advertir a sus ciudadanos está también la libertad de que las personas vengan o no vengan a los diferentes puntos de la quinta región o de la región de Valparaíso, como lo son Valparaíso, Viña y El Mar, pero que de todas maneras se trabajen conjunto con carabineros, se trabajen conjunto con las entidades asociadas al turismo para que la experiencia de las personas que vengan a la región de Valparaíso sea placentera y no tengan inconvenientes en materia de seguridad. Pasemos a revisar de inmediato las palabras de las autoridades a propósito de esta alerta de la Embajada de Estados Unidos en Chile por la seguridad. Estados Unidos no es primera vez que realiza recomendaciones a sus conciudadanos respecto de diversos países, en este caso de Viña del Mar y Valparaíso. Ahora bien, transformar este hecho en un hecho que posicione a Chile, a nuestro litoral como un lugar completamente inseguro, es absolutamente desproporcionado. Tenemos mesas de trabajo de seguridad con el mundo privado, tenemos acciones que han salido de esas mesas de seguridad, como instalación de cámaras, renovación de luminarias, nuestros patrullajes permanentes. La decisión de venir o no y de visitar una ciudad no se centra en el comunicado que pueda tener un gobierno en recomendaciones para salir, que son las mismas recomendaciones que damos nosotros a nuestras familias cuando vamos a otro lugar. No escapa a lo normal de cualquier tipo de viaje. Desde hace algunos meses está implementado en Valparaíso un sistema de patrullaje orientado precisamente a hacer de que la experiencia de los turistas sea segura. Ahora, cada país tiene derecho a hacer las advertencias que estima y conveniente. Nosotros también quisiéramos hacer una advertencia a aquellos vecinos de la ciudad y región que viajan a un país donde al año 2023 se han producido más de 400 tiroteos masivos con la muerte de miles de personas. Alerta. A ver, Rodrigo, la tarea que queda por delante sin duda va a ser oarda y también va a ser tarea pendiente para las autoridades acá en la región de Valparaíso y por supuesto a nivel nacional. En uno de los múltiples reporteos que hemos estado realizando acá en la región de Valparaíso recordamos también el caso de una pareja británica que sufrió este tipo de robo en donde se le pincha el neumático de su vehículo, se hacen pasar por buenos samaritanos como le dice este comunicado de la embajada de Estados Unidos en Chile y sufren el robo de sus pertenencias. Son delitos que están ocurriendo acá en la región de Valparaíso en donde carabineros, las autoridades están atentos pero también el resguardo que se le hace a los ciudadanos chilenos y a los ciudadanos extranjeros que vienen al sector más turístico de la región se mantiene tanto por Estados Unidos también por las personas acá en nuestro país así que es un tema al que vamos a estar atentos cómo se desarrolla la peligrosidad en las comunas más turísticas de la región. Bueno, y que la autoridad diga yo voy a asegurar al extranjero que venga y que no le va a pasar nada y que venga a disfrutar de la quinta región eso es lo que tienen que decir también y no se atreven a decirlo con tanta fuerza porque saben que son incapaces de darle seguridad 100% al extranjero que venga o a cualquier persona. Acá al final solo son recomendaciones, recomendaciones, cuídense. Bueno, yo tendría que como Estado, como representante del Estado, como autoridad darle la absoluta seguridad que a usted no le va a pasar nada o que por lo menos yo lo voy a cuidar. Venga tranquilo, bienvenido a Chile pero como no lo pueden decir, ahí quedan, quedan tirados en eso. Igor, un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, let's... Bueno, let's...